Con dos revientes, Luita, agiten Y con todo ¿Quién empieza? Empieza ALE En 3, 2, 1, tiempo Para empezar no voy a decirte que sos un choto Sino que tenés respeto pero te voy a comer como locro Y por más que digas que vos sos bueno, en realidad vos sos otro Personalmente tenés más caras que una habitación con espejos rotos No podés compartir conmigo, disculpame que él te lo diga No es que pienses que seas malo, pero es que sos una porquería Al lado de mi nivel, que te ves acá muy bien Y tu nivel solamente se compara con lo que dices ser un mesías Porque llegó a lo más alto, pero no volvió a donde nació Vos no crees en lo que dijiste, tu mente desapareció Decís que tenés mucha personalidad, pero tenés tantas cualidades Que tus propias deidades son tu corazón y tu razón ¿Entendés, nego? Acá te lo nego, yo lo estructuro No soy nuevo, pero pego, estructurando como armando un lego ¿Viste cómo sale? Acá tranquilo, lego Este es el único pingüino que abrió su sal y siendo gordito levantó vuelo ¿Cómo lo digas si no? No, cambio, cambio En tres, dos, uno, tiempo Sabiendo que sí, todas las personas tenemos personalidad Yo no soy Gemini, soy un ariano, te lo voy a demostrar Sabiendo que Gemini tiene doble personalidad Sabiendo que yo soy uno, dos contra dos, no banca la toma Pa, para que puedas cazar Mi corazón y mi mente no razona Porque tu cuerpo te mata todas las neuronas Toda la toxicidad que estás consumiendo El nivel te va bajando y la ego te va subiendo ¿Cómo es eso? Esperá que yo voy y tranca Me decís malo que tenés respeto ¿Cuál salta a la banca? Este guachín, no sé qué mierda levanta Si siendo gordo no puedes levantar ni una pesa delbrada Me venía a hablar de eso, que me cortaste las alas Cortámelas cuando quiero, tengo mi respalda, mi espalda Mi respalda, mi espalda, la pudiste cazar Porque mi espalda aguanto de todo, no como tu pera que se cae el suelo bajo Tiempo, vuelta 4x4, libre H Hola, Rocha bailando tu cuerpo Empieza Fring Cuando el radiante Hola, hola Watch your name 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 3, 2, 1 Me decís a mí que soy borrillo y soy un pingüino Me parece que te contradecí con lo que dijiste Sabiendo que vos la batalla exterior lo fuiste Que se siente que ahora te están matando y lo viste Que no me lo matas Ya estoy tranquilo, ya que lo sé No es que se ve, pero se ve que te cedes ante mi nivel Este tonto es un insecto, pero ya no lo cree Porque yo soy una cucaracha que tiene un objetivo japonés Sí, yo soy el exterminador que te va matando puta Me venís a mí, me debenís a mí a descafear en esta disputa Sabiendo que vos sos la cucaracha, yo soy el hombre del negro Acordate como termina la película, te termino exterminando negro No, este no es que disfruta, no me disputa Su nivel de forma diminuta Vos acaso sos un exterminador, yo las aventuras de Lucas ¿Cómo te sorprende la pupa? Este trontito solo quiere el bumba, no estupa Pero algo que te escupa, ese tonto es podrida Esta fruta Esta fruta, pero muy bien que la comiste A la manzana con esas cosas, muy bien la perdiste Vos sos la aventura de Lucas, pero lo viste Yo soy los cazafantasmas, cazando a este Casper Que nunca pudiste Ya Ese enojento tranquilo, por ese es que nadie lo dejo en el olvido No puedes sacar conmigo, mi nivel lo tiene dormido Esto es admitilo, obviamente Pasa que es muy fácil vivir en el Edén Por eso es que este meme, prefieres morder frutos prohibidos Oye que si, por algo me llaman Hitler Voy matando a quien se me cruce y a quien me pinte Porque morí ahí y mis huesos están secutados Andá en la cápsula del terror, a ver si te la aguantas en vano Madre la aguanto en vano, pero estos tontos es un infante No puedes clavar las cosas que tiro Yohen es fritar por eso es ignorante Quieres hacerlo muy bueno, pero es un nivel para mi que es relevante Vos tenes una bala y yo un castillo inflable Tiempo, aplauso Jorado a la cuenta de 3, 2, 1, abancha